Ya lo tienes, el agarre de hombro de Vasco. ¡Yo déjalo! ¿Por qué estás lastimando a mi diosa? Si no quieres salir lastimada, no te metas, ya nadie lo puede detener. ¡Miren eso! ¡Se están peleando! ¿Qué pasa? Vasco es muy fuerte, nadie puede salir de su agarre. Perdón si dije algo que te ofendiera. Solo lo dije porque pareces alguien que conocí ayer. ¿Escapó del agarre de Vasco? ¿Logró escapar usando solo una de sus manos? Te confundí con alguien más. Cometí un error. Ya entendí lo que pasó. Solo lo confundiste con alguien más. Perdónenme. No te preocupes, esas cosas pasan. ¿No es así, Vasco? Ya, ya, tranquilos. Terminará el almuerzo. Ahora vamos a comer. ¡Vámonos, Vasco! ¿Por qué lo detuviste, Park Bomche? Deberías haber dejado que Vasco noqueara a ese idiota presumido. ¿Dejar que lo noqueara? En realidad, Vasco es el que estaba en peligro. ¡Uy! ¡De verdad que eres alguien muy especial! Eres más fuerte que Vasco. ¿Qué? Pero... Yo solo... Pero yo no hice nada. ¡Hyozok! ¿Quieres que seamos amigos? ¿Qué es lo que están tramando? No estamos tramando nada. Oye, por cierto, ¿por qué no salimos juntos hoy? Para conocernos mejor. Ahora que ya somos amigos, ¡vamos a divertirnos! ¿Divertirnos? ¿Somos amigos? Así es. ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos a divertirnos!